El gran abanico que componen la comunidad de altos estudios. La situación en las universidades no da para más y nosotros los estudiantes, que mi ley dice que somos ricos. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. Los datos de la encuesta permanente de hogares lo que marcan es que dos de cada tres estudiantes de universidades públicas, obviamente, pertenecen a los deciles más bajos, del 1 al 6 de ingresos. Aproximadamente el 48%, según los datos del INDEC, están en condiciones de bajos recursos, digamos, de línea de pobreza. Argentina es probablemente de toda Latinoamérica la que menos remuneración tiene. Este año está sometido a una presión adicional porque los sueldos están muy por debajo de la media baja histórica que tuvo la universidad. ¿A dónde quieren llegar? Nosotros queremos llegar a que los docentes que cobran 126 mil pesos por trabajar 10 horas puedan llegar a fin. Yo también quiero exactamente lo mismo. A eso queremos llegar. ¿Qué evolución tuvieron este año tu salario? No, no, yo creo que se calculó una pérdida de poder adquisitivo en este año del 50%. Hay, digamos, personas que pertenecen al gobierno que dicen ya les dieron lo que querían. ¿Qué cree usted que hay detrás de la toma hoy de universidades? Bueno, política. ¿Politear al gobierno directamente? Es política, es política. Acá, insisto, a las universidades se les ha dado básicamente lo que querían. Nosotros no tenemos presupuesto. Al no haber presupuesto, la autoridad, el ejecutivo discrecionalmente decide a qué lugar y a qué lugar invertir. La respuesta que da mi ley ayer cuando le pregunto a Antonio Laje es, bueno, si lo quieren cambiar en el presupuesto que lo cambien, mientras no me toquen el déficit cero. Hay un desfinanciamiento de las universidades. No, pero la pregunta es, ¿está cerrado el presupuesto? Todavía tiene que debatirse en el Congreso. Bueno, entonces que cuando lo debaten en el Congreso que cambien la composición. Que le saquen a un sector. Pero siempre cumpliendo la ley del déficit cero. Es una forma de como de desentenderse del problema. Y uno entiende que en el fondo el gobierno lo que cree, y me animaré a decir quiere, es que el presupuesto no sea aprobado por el Congreso. Para poder seguir teniendo una discrecionalidad en el manejo de las partidas como la que tuvo este año y la que había tenido el año pasado también el gobierno anterior. Hablando de las fake news, lo que hicieron fue transformar el debate de la transparencia en las universidades. Lo transformaron en que queremos privatizar la universidad pública. Ahí va, por eso. O que queremos arancelarlo. Y es falso. Pero es falso, no de ahora, siempre fue falso. Nunca se nos hubiese ocurrido siquiera poner sobre la mesa el privatizar la universidad pública. Es una estupidez. No está en discusión ni la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada. Eso, no hay ninguna idea de cambiar eso. Está fuera de discusión. Queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Está fuera de discusión. No es debatible. Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación. Falso. Pero es falso, no de ahora, siempre fue falso. A mí me gusta ubicar la universidad como un bien estratégico. Si nosotros decidimos desfinanciar a la universidad, estamos atentando y poniendo en riesgo un parámetro muy importante de desarrollo. Y Argentina ha roto todo. Y los que han roto todo son los que están detrás de esta marcha. O sea, estos verdaderos genocidas de la educación en la Argentina, del capital humano argentino, son los que están manchando por la educación en la Argentina. No tengo duda que las ideas que representa el presidente Millet y los que lo acompañamos son las ideas que cuando se aplican en los países a la gente le va a bárbaro. De un lado tenés el populismo mentiroso de masa y de otro mismo tenés el populismo de fantasía de la libertad avanza. Son dos populismos. Son dos mañanas de engañar a la gente, de estafar a la gente. Uno está comprobado y el otro le vende una ilusión hacia adelante que es absolutamente fantasiosa. Las ideas que representa el presidente Millet y los que lo acompañamos son las ideas que cuando se aplican en los países a la gente le va a bárbaro. Javier Millet, si hay un político acá está en Argentina, ese sos vos. Sacate la careta. Esta ofensiva va acompañada, como pasa en muchos otros casos, por distintas expresiones de denigración, de desprecio, de disminución, de descalificación. Si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Si usted no quiere ser auditado es porque es un chorro. En esta discusión o hay estúpidos o hijos de puta, no hay alternativa. Es un orgullo haberme formado en la Universidad Pública Argentina y es un orgullo ser docente en la Universidad Pública Argentina. Estamos viviendo un viraje raro por el cual ese muy legítimo orgullo arrojaron a un lugar de, como digo, de calumnia incluso, algo que es de legítimo orgullo.